Yo que quisiera que tú solieras y dijeras que me quieres mucho como yo a ti Pero si tienes que marcharte, márchate lejos y déjame aquí ¿Cómo te quiero? Nunca pensé querer a nadie, pero hoy te vas de mí Déjame solo, que yo podré encontrar a nadie y darle todo lo que un día te dé Márchate ya, quiero llorar por ti por esta soledad Debo encontrar alguien quien me sepa amar No te preocupes, no debes de llorar Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Sigue el camino que a ti te guste más Tal vez un día te pueda olvidar Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Márchate ya, quiero llorar por ti por esta soledad Debo encontrar alguien quien me sepa amar No te preocupes, no debes de llorar Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará Márchate ya, ya con el tiempo esto se me pasará